Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, presentó a su equipo de transición que será encabezado por sus hombres más cercanos, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Ochón. Su seguridad estará a cargo del general del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda. He tenido a bien hacer para el equipo de transición, asignando distintas tareas a mujeres y hombres que tienen una amplia experiencia tanto en servicio público y en ámbitos también privados. Videgaray será el encargado de la coordinación de transición de gobierno, mientras que Osorio será a cargo de una coordinación de diálogo político y seguridad. Ambas coordinaciones generales liderarán el proceso de transición. El proceso electoral ha concluido y hoy me ocupa trabajar en lo que serán las acciones, programas y políticas que el gobierno de la República habrá de instrumentar a partir del 1 de diciembre que me permitan cumplir con los compromisos que hice ante todos los mexicanos. En la coordinación que preside Videgaray fueron establecidas tres vicecoordinaciones. Rosario Robles Berlanga será vicecoordinadora de Política Social, Indelfonso Guajardo Villarreal fungirá como vicecoordinador de Política Económica y Emilio Lozoya Austín será vicecoordinador de asuntos internacionales. En rueda de prensa, el próximo presidente de la República anunció a los 46 integrantes del equipo de transición al gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre. Que este es el equipo de transición, que no puede entenderse y menos suponer que estas designaciones hoy hechas públicas tengan que ver con la designación que en su momento habré de hacer de quienes serán responsables de las distintas áreas de la administración pública del gobierno de la República. En materia de Política y Seguridad, coordinada por Osorio Ochón, habrá dos vicecoordinadores, Jorge Carlos Ramírez Marín, en el tema de Seguridad y Justicia, y Luis Enrique Miranda, relacionada con el tema política. El coordinador de Seguridad será Roberto Campas Cifrián, el de Justicia Alfredo Castillo, y los responsables de Derechos Humanos y Transición, Claudia Ruiz Maciú. Confiando que el trabajo que habrán de desarrollar en los casi tres meses que están por delante dentro de este periodo de transición, contribuirán al desarrollo de políticas públicas, de estrategias y de acciones que le permitan al próximo gobierno de la República cumplir a cabalidad con los compromisos y con la expectativa que hay de la sociedad mexicana. En el tema de vinculación con organizaciones de la sociedad, Peña Nieto designó a Carolina Villán, la responsable de Agenda Legislativa es Paloma Guillén, y el coordinador de Protección Civil será Luis Enrique Puente. Estoy en el compromiso firme, con entrega total y decisión total, para que realmente el próximo gobierno de la República esté a la altura de cumplir con los retos y desafíos que México tiene hoy en día. Yo quisiera invitar, si me permiten, para tener alguna toma de fotografía, quienes he mencionado y se incorporan en este primer anuncio del equipo de transición. Gracias. 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 Gracias.